Hola, mi nombre es Zuleika Matamoro de Juntada de la Izquierda y estamos aquí en el marco de una acción internacional en el Día Internacional por la lucha por la erradicación de la violencia machista y bueno, no solamente concatenar con otras acciones que se están dando en otros países sino también levantar por la voz, por las múltiples violencias a las que estamos sometidas las mujeres en Venezuela y es no solamente la violencia que tiene su mayor expresión en los femicidios de los cuales ni siquiera se presentan cifras oficiales que las cifras de las mujeres asesinadas en este país las conocemos gracias a organizaciones feministas que hacen ese esfuerzo y esa recopilación pero que el Estado voltea a otro lado y no presenta ni siquiera cifras lo que da cuenta es que no hay una política para erradicar las consecuencias de la violencia machista ¿Cuál es la cifras de las maneras? ¿Cómo? ¿Cuál es la cifras de las maneras? Bueno, hasta el mes de septiembre había más de 180 mujeres asesinadas que da cuenta de una mujer asesinada cada 36 horas en este país pero además también hay otras violencias como por ejemplo la violencia a la que somos sometidas las mujeres trabajadoras al no tener salario al haber una política que va en contra de los trabajadores en su conjunto pero que las mujeres trabajadoras lo sufrimos con mucho más fuerza puesto que en este país gracias a una educación machista la mayoría de las jefas de familia, las jefas de familia, las cabezas de familia somos mujeres y entonces estar en estas condiciones de estar en un país donde no tenemos salario donde ha sido eliminado de hechos también es una violencia que se expresa con mucha fuerza en unas mujeres que también tienen que lidiar con la falta de gas con la falta de luz, con la falta de gasolina o sea, es un calvario ser mujer hoy en Venezuela y otra violencia que es una violencia profunda y de la cual hay que abrir un debate en este país que es mantener criminalizado el hecho de interrumpir un embarazo de manera voluntaria mantener a la mujer, sobre todo a la mujer de los sectores populares a la mujer pobre porque la mujer rica sabemos que resuelve su problema criminalizada ante el hecho de no interrumpirse un embarazo así sea caso de violación de lo que se está penalizado en este país entonces también levantamos nuestra voz contra ese tipo de violencia la violencia obstétrica también eso es lo que estamos haciendo este 25 de noviembre y aquí en una acción que se concatena con acciones internacionales en todo el planeta ¿Tenemos pensado en llegar a esto? ¿Tenemos pensado en manifestarnos frente a los ministerios que tenemos acá como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo incluso frente al Palacio de Justicia para poder decir lo que tenemos que decir con respecto a las violencias a las que estamos sometidos